Sí señores, Flor está morocha y si ustedes recién se están enterando ahora es porque no vieron nuestro video anterior de Domingo de Freestyle, pero que ahí ya estaba morocha, así que... ¿Les gusta mi nuevo look? ¡Comenten! ¡Morocha! Bueno, ¿vamos a reaccionar? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Hola queridos amigos de YouTube! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mate en reacción. Bienvenidos a un nuevo... Martes del Can. Exactamente, Martes del Can con... A ver, es Martes del Can, pero no es una canción de Cancerbero, es una canción sobre Cancerbero. Y creo, si no me falla la memoria, es la primera canción que sale en un Martes del Can que no aparece Cancerbero. O creo yo, ¿eh? Capaz que aparece y, bueno, no la escuchamos, entonces no sabemos, pero por lo que estuvimos viendo es una canción en defensa a Cancerbero que... Sobre Cancerbero. Exactamente. Que siempre reaccionamos los jueves, pero bueno, la vieron tanto en el último video que dijimos, bueno, vamos a hacer Martes del Can de esta canción. Al fin y al cabo es sobre Cancerbero, así que ahí estamos. Entiendo que a los fanáticos de Cancerbero, o como quieran llamarse a los que les gusta Cancerbero, les va a gustar, les va a gustar esta reacción. Es Necrófagos de Rottweiler. Sí. Sí. No tenemos ni idea quién es. Así que... No, nada. ¿Y qué es sombría? No sé. La portada, ¿no? Sí. Vamos a reaccionar. Vale. Ya que la foto, la portada, siga como un cerenterio. Es una tumba. Es que es sombría por todo lo que veo, pero sí. Y todos los cuervos, las hienas, los buitres. Es que es sombría. Ya que su música no congenia con los gobiernos y su soberbia. ¿Qué pasa? Tras a volverse una epidemia, lo usaron de bandera a ver si el repudio de un pueblo remedia. Por esta razón ahora vienen. Dice que ayudar, pero el año entrante es electoral. Les conviene. Seguimos siendo los rejenes de los malditos verdes que aún tienen dos mil balas para mil cienes. Por eso, colega, nos saluda. Creo que lastimé el orgullo de la índole con que se escuda. En concierto, sus historias saturan. Suben el volumen para no oírlos del Darien que piden ayuda. Puro pan y circo. Puro pan y circo. Puro pan y circo. Puro pan y circo. Aunque públicamente todos los vomitaremos por tibios, él debió someterse a una quimio. Quizás por el cáncer en su apodo o por los amigos moral de vidrio que se quebraron al llegar los milio. Ya tú sabes, mijo, por qué razón es que baila el simio. Uno que casi nunca me llama. Consiguió mi WhatsApp para informarme. Aquel novel eco drama que no sé quién con otros cuantos los derechos reclama. Que por default le corresponden los González Oramas. Pero jamás los vi defendiendo la dignidad. De la memoria del difunto es un acto de iniquidad. O sea, increíble como haya gente que se aprovechó del momento en el que murió Cancerbero para reclamar cosas. Derechos y... O sea... Dios mío. En vez de defenderlo y buscar la verdad. Buscar la verdad, exactamente. Para allá no quiero ni mirar. Todos pelean por la torta completa. No quieren recibir mi tata. A los dad dijo, yo me rejunzo. Parcializarme por un asunto un poco confuso. Y él me puso cara de culo suso. Lo mandé a mamar prepuso. Pues creer solo una versión del cuento es de ilusión. Ahora tráteme serio de usted y no de tú. De misericordioso no tengo virtud. Llorabas sobre el ataúd de tu hermanita. Y por lo visto, tu conciencia no tiene pulcritud. La mentira por ser inválida no recorre tantos kilómetros como el maratón de Forrest. Por eso es mejor que te ahorres. Tú disculpas si borras mi número. Y por el culo métete lo que sobre. De todas las regalías. El parpía. Entre sus brojas algún juda saldría. El que saldría. Su lápiz ardía. De escribir al día. Versos incendiarios. Al que con su honorario se quedaría. Oportuno lo que decía Jeremia. Que maldito es el tipo. Que en otro maldito tipo confía. Que lamentable aquel día. Cuando pintaste el apartamento. Borrando evidencias que valdrían para... Enjuiciar a los presuntos hermanos asesinos. Que juntos dejaron al rap Beneku en luto. Y me parece junes abrupto. Que temiendo el culo de paja. Le fuiste a prender el rancho a Caputo. Perro. Me involucro en la causa. Pero si todo se hace para beneficio del padre de cáncer. Pero te lo dije un domingo de enero. Por videollamada. Me confesabas que le querías dar coquero a varios montados por el huevo. Con documentos fueron a casa del viejo. Que le vieron cara y conejo. Pero se hicieron los pendejos. Y yo decidí mirar de lejos. Como el asunto se volvió un cangrejo. Entre dimes y diretes. Fíjese delincuente. Exigese ese billete. Que a ti en fin no te compete. Según toda la escena del rap. Es tu oponente. Y tú cobrando comisión. Coño no sé qué nombre ponerte. Descarado caretable al que con dos caras habla. Eso me estoy preguntando. Porque está hablando a una persona en particular. Necesito que comenten específicamente quién es. Porque ustedes lo saben. Ustedes seguro. Nosotros somos unos colgados. Y nos desciframos las cosas. Pero. Ustedes seguro que lo saben. Ustedes seguro que lo saben. En realidad ni siquiera sabemos quién es Rottweiler. Entonces es muy difícil saberlo. Bueno, pero lógicamente. A ver, claramente salgo. Un grupo cercano de Can Cerbero. Un amigo. Y a la persona que acusa. Bien. Entonces está bueno saberlo. Sí, sí, sí. Porque se pudrió todo. El ex escuálido que hoy con el oficialismo entabla. Negociaciones para que el caso reabra. Y estos aprovechan porque del Can mejor que de Chávez se habla. Los rojos quieren protagonismo. ¿No has visto? Rescatar la imagen del socialismo. En el fondo de aquel abismo. Y tú contribuyes con el cinismo. De otorgarles el mérito. De esclarecer aquel crimen de gran sadismo. La noche que uno se escorta. Con senda bronca. Entre coca y copa. Le dan burro y coñaza de papota. O puñaladas el tórax le cortan. Patadas con bota. Hasta el punto que su espíritu al más allá transporta. Y nunca te vi abrir la bocota. Para denunciar a ese ex PTJ. Que con tubos dejan su cara rota. Como víctima te comportas. Nada más confronta a los colegas. Por quedarte con un par de morocotas. A ellos les conviene mostrarse. Como los héroes les conviene. Para su beneficio no ver. Es crudo, ¿eh? Les conviene. Porque el can es el venezolano. Con más influencia en las masas. De la reciente década. Sí. Y reflexiono sobre la semejanza. De estos dos casos. Donde evito invertir confianza. Si los dos ejemplos se enlazan. Lo incondicional de aquel acto de altruismo. Son una completa farsa. Los ciegos serán súbditos. Donde el rey es tuerto. O la sábaras de la fama. No me verás envuelto. Desde mi esófago. Esculpo jodio en modo experto. Ustedes son necrófago. Porque están comiendo de un muerto. Increíble. ¡Qué fuerte! Era un niño inocente. Que se rodeó de serpientes. Ustedes comen por su muerte. Él no votó a su favor. Que se lo digan al presidente. Ustedes comen por su muerte. Nunca le gustó su rap. Que se lo digan al residente. Ustedes comen por su muerte. El malandro más hardcore. Escupiendo rap consciente. Ustedes comen por su muerte. ¡Sí! Hoy defiendo su memoria. Soy atorrante e hiriente. Ustedes comen por su muerte. Dejen de imitar sus letras. Reciben el co-eficiente. No. 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 Escriban todos los haters juntos. Su bovio no es suficiente. ¡Claro! Ustedes comen por su muerte. Esta la llamé necrófago. Se lo explico si no entiendes. Ustedes comen por su muerte. Vayan al coño de su madre. Y todos sus descendientes. ¡Mamá huevo! Ustedes comen por su muerte. ¡Huye que te coge la muerte! Ustedes comen por su muerte. ¡Claro! 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 Yo lo que quiero saber es... Hay siete animales. Hay siete animales. ¿Habrá siete personas? No, no. ¿O es simplemente... No, es nada. La puesta en escena así. La portada. Ahora entendí todo. ¿Sí? Muy buena portada. Claro. Entendí lo que preguntaba al principio. De que muy siniestra la portada. Era como... Y se tiene toda la razón. Sí, obvio. Y simplemente con pensar en necrófagos el nombre de la palabra de la canción. Lo que significa. Ya te das una idea. Obviamente, me imaginé por todos los comentarios que pusieron de por dónde podía ir la cosa. Pero fue muy crudo y muy fuerte. Sí, fue muy fuerte. Sobre todo porque todavía no caigo en que todo lo que estuvo pasando en este último tiempo. Con todas las confesiones y todo. Entonces, es tan fuerte ahora escucharlo al Khan. Es como más fuerte todavía. Sí, sí. Porque lo sabíamos. Pero que lo haya... Pero la confirmación de todo. Que lo firmado es como... Sí, después de casi dos años de que lo conocimos, cambiaron tanto las cosas. Que se fueron desenvolviendo... O sea, surgiendo... Sí, tres años. Perdón. Surgiendo cosas nuevas de Khan Sabido todo el tiempo. Y nosotros metiéndonos más en el caso. Reaccionando y conociéndolo y todo. Te encariñías un montón. Y ahora es fuertísimo todo. Como dice un chico tan inocente que se juntó con serpientes. Entonces, lo ves al Khan tan inocente. Y es como que... Sí, sí. Ay, qué fuerte. Fue terrible. Terrible. El poeta hardcore. Pero bueno, se hará justicia. O sea, de a poco se irá resolviendo todo. Nadie nos va a devolver a Khan Sabero, lamentablemente. Pero mientras que sigamos escuchando sus canciones y sigamos hablando de él y manteniéndolo vivo... Honremos su memoria. Exactamente. Gracias, chicos, por recomendar esto. Y gracias por vernos. Muy linda la canción. ¿Es nueva? Es nueva, nueva. Salió después de todo el lío este de que se resolvieron las cosas. Muy bueno, bueno. Resuelvan nuestras dudas. Lo que estuvimos preguntando, que quiero saberlo. Y... Comenten. ¿Qué quieren que reaccionemos? Porque bueno, como decimos, nos gusta reaccionar a canciones de Cancelero, pero todo relacionado con el caso Khan también. Obviamente queremos seguir informándonos. Que salga un documental de todo esto. Probablemente salga un buen documental. Un buen documental con cosas verídicas, con testimonios verídicos. O sea, un documental bien hecho sería bueno. Ese día vamos a, por supuesto, reaccionar a ese documental con palomitas y todo, mirándolo y nos chupa un huevo el copyright. O sea, hay que ver eso y compartirlo con ustedes. Sí, me canten de verlo. Bueno, chicos, gracias. Sugiríbanse si todavía no lo hicieron, active la campanita y comenten mucho qué quieren que reaccionemos y todo lo que hemos preguntado. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.